Hola que tal mis amigos, les saluda aquí nuevamente su amigo Paco Hoy en este video les quiero compartir como pintar una puerta exterior y lo que cobramos por hacerlo También les voy a mostrar con detalle la maquinita que vamos a usar para que ustedes vean que vale la pena tener una herramienta como esta Así que mis amigos, sin más que decir, ahora si nos vamos al lugar de los hechos Y se limpian en la alfombra, no no es cierto, la vamos al cambiar Así mis amigos, no la expriman tanto para que no se pase la basura Así la dejan La probamos en la alfombra porque nos llamaron para pintar la alfombra Ahí está Listo No es cierto, la vamos a cambiar La tapamos mientras llegamos a nuestra área de trabajo Y ya está lista Seguimos Y aquí les muestro este pequeño trabajo mis amigos Ya que ese es el objetivo del video Demostrarle lo práctico y sencillo que es realizar un pequeño trabajo como esto Estoy muy satisfecho con la compra La verdad le he exigido demasiado a esta máquina Y cada vez me convenzo más que vale la pena tener algo que nos facilite cada proyecto Honestamente muchas personas piensan que las máquinas grandes son mejores que estas Pero para que vas a llevar una máquina tan pesada Algo que te va a tardar más en prepararla Que te va a hacer gastar más material En lo que la persona está preparando su máquina grande Yo ya terminé de pintar la puerta A eso es a lo que voy cuando recomiendo una herramienta Siempre muestro los pros y los contras de cada producto De cada herramienta Para que ustedes vean con hechos Si vale la pena o no lo que estoy recomendando Cada herramienta tiene su propia función Y la verdad yo estoy muy satisfecho La máquina quizá desde que la compré Ya se ha pagado más de 20 veces Ahí me gasté la mitad del botecito mis amigos Es medio cuartito lo que me gasté Entonces voy a esperar que se oríe un poquito Y después le voy a dar la segunda capa Para que no se vaya a escurrir Y quede lo más grueso que se pueda Por aquí les voy a dejar estos videos Donde explico con detalle todo lo que se debe de hacer Para evitar que la pintura se escurra Cuando eres principiante Y también lo que cobre Entonces vamos a esperar Y le vamos a pintar por el otro lado Y aquí por este lado les comparto estos videos mis amigos Donde muestro con detalle todo el proceso completo De lo que debes de aprender Para usar la máquina correctamente Desde que la sacas de la caja Hasta que la pones a trabajar Échenle un vistazo a cada uno de ellos Porque dejo mucha información importante De lo que debes y no debes de hacer Para no descomponer la máquina Y sobre todo para no provocar un incendio O un accidente Ya que son máquinas que puedes usar Con pintura base de agua Aceite Láquer Shellac Etcétera Entonces échenle un vistazo mis amigos Ahí explico todo lo que debes de aprender Para que el resultado sea un éxito Siempre lo menciono Que cuando una máquina se descompone O pasa un accidente Es porque no tenemos el conocimiento adecuado Para usar cada herramienta Aquí en estos videos Yo les explico con detalle Cómo se usa La presión Lo que pinté Con esa maquinita Le exigí más de la cuenta Para traerles la garantía De que esa máquina Si funciona muy bien Como por ejemplo Ahí estoy usando una boquilla 310 Determinado fino Y también una pintura de uretano Entonces Consideren todos esos detalles Los muestro en estos videos Échenle un vistazo Para que ustedes Empapen la información Si no es de esta máquina De otras El canal ya está bien surtido De todo el conocimiento Que deben adquirir ustedes Para hacerse unos pintores profesionales O para que puedan hacer mejoras De su hogar Siempre lo mío es con pruebas Dicen que vale más Una imagen Que mil palabras Así que consideren todo eso Mis amigos Yo no me reservo nada Y todo lo pongo a prueba Pues bien mis amigos Ya terminamos de pintar la puerta Ahora la vamos a guardar No la voy a lavar Porque mañana la voy a volver a usar Con la misma pintura Entonces La ponemos en la bolsa Y así voy a estar seguro Que no le va a entrar Nada de aire al sistema Para que no se me vaya a tapar Es algo que siempre voy a recomendar Para que no tengan ningún problema Mañana Cuando la vaya a usar Les voy a mostrar Que sigue trabajando Sin ningún problema Estos pequeños detalles Mis amigos Tómenlos muy en cuenta Para que no se les vaya Descomponer su herramienta Siempre lo voy a decir Cuando se descompone una máquina O una herramienta Es porque no le damos El uso correcto El uso adecuado Entonces Ahora si Ahí está mis amigos Eso es todo ¡Córtale! Pues así que dieron estas puertas Mis amigos Honestamente estoy muy satisfecho Con el resultado Y sobre todo Con el desempeño de la máquina Desde que la compré Estoy muy satisfecho Y convencido Que esta máquina Está más que perfecta Para este tipo de trabajo Siempre lo he mencionado Que cada herramienta Tiene su propia función Y esta nos ahorra Mucho tiempo Esfuerzo Y sobre todo Mucho material Son puntos muy importantes Que no se deben De dejar pasar por alto Así que Considérenlo mis amigos Por si ustedes Tienen pensado Comprar algo como esto Pues ese fue el video Del día de hoy Mis amigos Espero que esta información Les sea útil Para su futuro proyecto Consideren que esa maquinita Es muy confiable Te sirve para estos trabajitos La verdad Nos fue muy bien Nos pagaron 1400 dólares Por hacer ese trabajito Y yo sé Que también aquí Te puede servir Una cosa más Que quiero recomendar Mis amigos Si esta herramienta Es tu primera herramienta Y tienes pensado Comprarte una máquina Para diferentes tipos De trabajo Te recomiendo Que compres Otra máquina más grande Que te pueda servir Para trabajos chicos Medianos y grandes Entonces Esta la recomiendo Para trabajos pequeños Como los que acaban de mirar Entonces Por aquí les voy a dejar Algunas máquinas De las que recomiendo Para que ustedes Tengan una idea De lo que pueden comprar Probablemente Con menos dinero Así que mis amigos No me queda más que decir Les agradezco Todo el apoyo Que me han brindado Si te gustó el video No olvides dejar Tu manita para arriba Y si no te gustó Pues deja Tu manita para abajo Lo que me interesa Es tu opinión Te invito a que te suscribas Al canal Si aún no lo has hecho Nos vemos En el próximo video Mis amigos Les mando Un cordial saludo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Espíjense mucho Y que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga Gracias por ver el video